Cuando la noche se acerca Hay algo en mi alma que vuelve a vibrar Con la luz de las estrellas En mis sentimientos me vuelvo a encontrar Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes con esa briga Que ya no puedes guardar Paso las horas tomando Oyendo en el viento la misma canción Porque el tiempo que vale No marca el ácido de tu corazón Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes con esa briga Que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean otras que se van Libres como el viento en grita del mar Veo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero más Soy como el agua del río Y por el camino me debo llevar Porque aprendí que la vida Por todo lo malo me lo tendrá Quiero que la vida es un tesoro sin igual Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes con esa briga Que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean todas las que se van Libres como el viento en grita del mar Veo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero más Alegría 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 ¡Gracias!